¡Buenos días mis amores! ¿Cómo estáis? Empezamos un nuevo daily y ya lo empezamos en casa otra vez Ya no estoy en Portaventura, por desgracia, pero bueno Vamos a retomar otra vez la vida normal Y esta mañana lo que me toca ir es a editar vídeos y subirlos a la cafetería Así que bueno, yo os voy a comentar Ayer ya me eché la mascarilla para el pelo Para que me recoja otra vez un poquito de color Y la verdad que ha ido súper súper bien Porque sí que es cierto que me perdió ya bastante Porque ya llevaba cuatro lavados Y ahora como que me ha vuelto otra vez a coger color Y la verdad que pues eso, la mascarilla va muy muy bien Y sí que es cierto que mancha bastante las manos Tengo que comprarme guantes para la próxima Pero bueno, ya os iré contando Ahora voy a acabar de vestirme y me voy a la cafetería Bueno chicos, por fin he podido estrenar mi chaqueta de borrequita Tenía un montón de ganas Y por fin, porque ya hace fresquito en Madrid Y se agradece, la verdad Y estoy en plan súper agobiada Porque tengo que hacerme una foto Para una cosa que tengo que hacer en la campaña Y necesito que alguien me la haga ¿Qué pasa? Que mis amigos hoy no pueden Y estoy como ¿Y ahora qué hago? Le he pedido a un chinito que estaba por ahí Que me hiciese una foto Y no sé cómo habrá salido La pasaré después al ordenador a ver qué tal Pero no sé Ya tengo la foto Chicos, ya he terminado de editar los vídeos que tenía que editar y subirlos Y me han de confirmar que mañana por fin me ponen la fibra óptica en mi casa Por lo que podré ya por fin subir los vídeos desde allí Ahora lo que estoy esperando es a que acabe de subirse el último Y me voy a pasar por la tienda esta de Harry Potter que os enseñé hace unos días Para cogerme un Funko por fin Porque me lo merezco y porque me apetece un montón Así que bueno Allá vamos Uy, me ha acabado de pasar una cosa súper cuqui Ha pasado un perrito súper chiquitín Que iba en el que estaba sacando a pasear Y de repente me queda mirándole y se ha puesto en frente de mí En blanquito como se movía Mirándome así En blan de Venga, ¿me acaricias o qué? Y ha sido muy gracioso Me ha dejado la mano llena de babas Pero ha sido gracioso Ay, bueno, ya voy de camino A la tienda Espero que no cierre Que cierre las dos Y son las Uy, la tienda pintas Quiero decir una cosa Y es que estoy muy, muy feliz de vivir en Madrid Porque no os podéis imaginar Los que no seáis de aquí O de los que seáis de pueblos pequeños Lo que significa en plan Pasar de un pueblo En el que si quieres algo te tienes que ir A yo que sé A cualquier sitio Lejos Para conseguirlo Pasar de eso A de repente Tenerlo todo en tu ciudad Es increíble Y es genial Y volvemos otra vez aquí Sigue abierto, sí Bien Bueno chicos Me van a probar el sombrero seleccionador Veremos a ver Si tenemos suerte Y a ver que toca Crecemos los dedos A ver si hay suerte Gryffindor Daring Better be Gryffindor Bien Me ha tocado Gryffindor Bien Si me cabía alguna duda Ya la he resuelto En los test de Pottermore Me tocaba Gryffindor Así que bueno El sombrero seleccionador Me lo acaba de confirmar Mirad Qué barbaridad De Funkos Por Dios Es increíble Hay de todo 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 Y aquí Uy 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 Un rayete Chicos de verdad Que me flipa esta tienda Y mirad Lo que me he llevado Yo tengo mi primer Funko Es el de Ron Weasley Porque ya sabéis Que me quiero hacer La colección de Harry Potter Y bueno Esta figurita me encantaba Porque es Ron Con el traje Y nada Que me encanta Me encanta Y ya tengo Mi primer Funko Y me hace Mucha, mucha ilusión Estoy enamorada De mi Funko Es tan guay Es que Esa De Ron Es el que más me gustaba Es que en realidad Quiero a todos Quiero a Dumbledore Quiero a Sirius Black Que lo adoro A Luna A Dobby O sea Dobby Hola Dobby es amor Y ahora lo que tengo que saber Es donde las voy a colocar Porque Creo que me voy a tener que Comprar una Una balda Una leja Para ponerla de algún lado Chicos Va a empezar Una nueva era ¿Vale? Laura Llanes Y la búsqueda De las zapatillas perfectas Llevo ya Bastante tiempo Buscando Las zapatillas perfectas Las que sean Más cómodas O sea Zapatillas Entenderse por bambas Que depende en que sitio Se dice una forma Deportivas Vaya De toda la vida Llevo muchísimo tiempo Buscando Unas Que además de ser Bonitas Porque obviamente Tienen que ser bonitas Sean Hiper mega cómodas Hasta ahora la verdad Que llevaba Súper súper cómodas Las Las ¿Cómo se llaman? Las UALH Las que tengo de Nike Es cierto Que las sigo llevando cómodas Pero no sé por qué Ya no las llevo tanto O sea Ya es como No sé Algo les ha pasado A lo mejor de tanto uso De no sé qué Pero yo no las llevo tan cómodas Y estoy buscando La zapatilla perfecta Que sea Hiper mega cómoda Para que sepáis un poco Para mí La comodidad Significa una suela blandita Que no son una suela dura Como por ejemplo La Super Style Y todo eso Que sí que me habéis dicho Que son cómodas Pero yo por ejemplo Tengo unas Y Y no O sea No son Exactamente lo que busco No sé si me entendéis Yo quiero unas Que en blanco La suela blandita Que el material De la zapatilla En sí también Sea cómodo No sea a lo mejor Muy duro Para que no haga daño Al pie Más que nada Busco esto Para cuando tengo Que andar muchísimo Por ejemplo En cualquier viaje O alguna cosa De este estilo Que necesito Que sean 100% cómodas Para poder andar Lo máximo posible Y que no me molesten Los pies Porque una de las cosas No sé si es que tengo Los pies muy sensibles O algo Que más me fastidian Los viajes O cuando tengo que andar mucho Son los pies Que por culpa de zapatillas Suelen acabar siempre Reventados Así que Voy a estar Hasta que las encuentre Pues buscando Y todo eso Estoy ahora por ejemplo En la página de adidas Viendo a ver todas las que tienen A ver si hay alguna Que me llame la atención Mañana me pasaré Por alguna tienda Creo Y si vosotros sabéis De alguna zapatilla Bamba Que sea así Con las características Que os he dicho Os lo agradecería muchísimo Estoy buscando Unas que vi Hace Tiempo En el corte inglés Pero no sé Cómo se llaman Sé que son unas adidas Y son así como súper Parecían muy flexibles Y eran muy bonitas Además Así como rosita Clarito Estas por ejemplo Me parecen muy bonitas Son las Por si alguien Me va a preguntar CX Flu O sea Es de V Virtue Me parecen Muy chulas Espera ¿Eso qué es? Me he tirado unas cuantas horitas Buscando Bueno horitas No sé si he llegado a horas Pero bueno Bastante tiempo Buscando zapatillas Y no he encontrado Algunas que puedan ser Decentes Aunque es cierto Que por internet No me las puedo probar Así que Bueno Pronto Mañana a ver si puedo Acercarme a alguna tienda Física Y ver A ver si me Puedo probar alguna Ahora ha empezado Gran Hermano Y estoy medio Viéndolo medio Estoy leyendo Cositas de Harry Potter Y bueno Me he empezado a leer el libro El primero Porque me los leí Cuando era muy pequeña Y no me acuerdo Y después de haberme leído El El último libro Y después de haber visto Otra vez Todas las películas Porque me he hecho un maratón Durante estos días Y todo Pues es como que Tengo algo dentro de Harry Potter Y es que O sea No sé qué me está pasando Últimamente De verdad Pero estoy como mega Mega obsesionada Con todo lo que tenga que ver Con Harry Potter Y nada Pues eso Me estoy leyendo los libros Así que a ver Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Y la verdad que Es flipante Todo lo que se dejan En las películas De los libros O sea En los libros Hay como muchísima 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 más información Que esto ya lo sabía Pero Lo acabo de reconfirmar Otra vez Vamos a descansar Que ya es hora Y nos vemos Mañana En el próximo vídeo Lo siento Si este vídeo Se ha quedado Creo que menos interesante Pero bueno Hoy tocaba un poquito De relax Después de este viaje Y todo eso Y muy prontito Nos vamos De nuevo De viaje Que guay Así que bueno Un besito muy 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 fuerte Y nos vemos mañana En el próximo vídeo Me siento demasiado rara Despidiéndole el mismo día